¡Hey que pasa gente! Aquí hoy estamos en el vicio de la semana, vicio número 6 y esta vez como estáis viendo toca Ghost Trick, Phantom Detective. Este juego fue traído por Capcom, ahora ya hemos 6 años y bueno, dice ahí de 2010, 5 años y pico, 6 años y es un juegazo muy bueno. Así que bueno, antes de nada, sí, lo tendré que jugar con... Nada, ¿lo puedo jugar con el mando? Sí, bien. Bien, no es que no me gusta jugar con el ratón, pero es más cómodo jugar con el mando, a ver... Y nueva partida. Este juegazo de verdad es que es increíble, a mí me encantó desde el primer momento. Va por Capidro Calestad y todo pasa en una noche. Es decir, es todo muy seguido, tiene una historia de verdad muy muy buena, pero a ver... Debo de haber estado inconsciente un buen rato. No ha dado tiempo. Al recuperar el sentido había una mujer allí, una mujer que no conozco, al menos creo no conocerla. También había un hombre con un arma, a él tampoco lo conozco, pero bueno, probablemente no. No soy el tipo de persona que se queda sin hacer nada al ver cómo dispara a una pobre mujer, pero tengo un problemilla. Ya, yo ya estoy muerto. Tengo que ser yo, no hay duda. Después de todo, ¿ves a algún otro muerto por aquí? Despídete, guapa. Lo siento mucho por ella. Pero ¿qué puedo hacer? Yo estoy muerto, pero mientras lo pensaba... No es el momento de afligirse por estar muerto. Solo tú puedes salvarla. ¿Qué? ¿Qué? Pero... El mundo entero acaba de cambiar. Bienvenido a la tierra de los muertos. El mundo fantasma. ¿Una voz en mi cabeza? ¿Quién eres tú? No hay tiempo para presentaciones. Debes salvarla. Sé que vayas a hacerlo, solamente tienes que usar tus poderes Eh, ¿yo? ¿Salvarla? Eh, ¿cómo? Mira tu cadáver ¿Ves esa llama azul? Ese es tu alma ¿Y ves ese punto blanco y brillante allí cerca? Eso es un núcleo Un núcleo A mí me parece una puerta de la liza sin más Mira, la mejor forma de que lo entiendas es haciéndolo Primero, intenta tocar tu alma Y pasa al lado ¡Enhorabuena! Ahora tu alma posee la puerta de la liza ¿Y qué? ¿Ahora soy una puerta de la liza? Eh, bueno Usa la puerta de la liza para salvar a la mujer ¿Qué? ¿Pero cómo? Enseguida el tiempo volverá a pasar de forma normal Esa será tu oportunidad Escucha, cuando el hombre aprenda el gatillo La mujer morirá, ¿no? Así que antes de que suceda Tienes que usar tus poderes para salvarla Eh, eh Un momento Aún no sé de qué estás hablando Jeje Ya lo verás Ya lo verás Bueno, el tiempo empezará a pasar de nuevo A ver Detente Bien hecho Vaya, ¿qué ha pasado? Ese era uno de tus poderes Uno de tus poderes de funcionamiento Un truco fantasma Quiere decir que he hecho a moverse la puerta de la liza Exacto Manipulaste ese objeto con un poder de los muertos Un truco fantasma Y lo que tienes que hacer para realizar el truco Es tocar el botón truco Ahora el destino de la mujer ha cambiado Aunque solo un poco Sí, todavía sigue teniendo una pistola apuntándola Escopeta Sí, eso no es bueno No Depende de la persona Pero por lo menos ya empiezas a saber cómo usar tus poderes Así que entro en el mundo fantasma En el mundo fantasma con fantasma Y poseo un objeto para luego hacer un truco con él Ya lo vas pillando Vamos al siguiente paso Intenta poseer un núcleo distinto Ah, no puede dar Guitarra Ya veo, una guitarra Eh, ¿qué? ¿Qué es lo que querías que hiciera? Hubiera preferido ese guion antes que la bola de demolición Apuesto a que resolví el problema muy rápido Pero me parece que no puedo alcanzar los núcleos muy alejados Bueno, veamos qué puedes hacer con esa guitarra Vamos a poner el tiempo en marcha para averiguarlo ¿Qué anda ahí? ¡Detente! Esa tiene que ser una de las huidas más lentas que he visto en mi vida Parece que voy a tener que intentar algo más Vamos, ¿qué núcleo hay cerca para poseerlo desde aquí? Vaya, parece que el único cercano soy yo No me gusta ser quisquillosos, tengo que salvar a una mujer Me gusta tu actitud, de verdad Es admirable, pero... ¿Pero qué? Si podemos manipular objetos, tendría que manipular mi propio cadáver, ¿no? Bueno, te diría algo, pero... Te diría algo ¿Por qué no lo intentas si lo ves? Adelante, posee tu cadáver Muy bien, ahora podremos el tiempo en marcha Vale, adelante y prueba el botón truco Eh, no pasa nada Exacto, triste pero cierto Me temo que solo puedes manipular cosas inertes Los cadáveres, aunque no estén vivos, no son cosas comunes sin más Tienes que estar de broma Espera, ¿qué pasa con la mujer? ¿Qué le está sucediendo? Echemos un vistazo, ¿no? Si queréis dar un vistazo, puedes deslizar la pantalla Deslizar la pantalla Es fácil, vamos, prueba ¿Qué se pasa con los joysticks? Bueno, guapa, esta es la situación Ahora mismo hay dos cosas que pintan mal Me viste tu futuro Me encanta A ver Si oigo cojillo de la garganta, bro Sal de mi camino Sí, como estáis viendo Es 3D sobre 2D Pero aparte de eso Una implementación muy buena Unos chistes que han sabido pasar español O incluso adaptártelos bien Personajes que no te van a dejar cortos Son cosas que... Bueno, está hecho Ya estoy en camino Ya os digo Como estáis viendo Está como un topo Es miope Al final parece que su destino No ha cambiado Así que, ¿para qué sirven estos trucos fantasma? ¿Qué tengo? Estos trucos fantasmas que tengo Mejor dicho Pero mientras lo pensaba Con... Rai Vale, perdón Después Hola ¿Cómo te sientes? Me imagino que no muy bien Una tragedia terrible Lo que ha sucedido esta noche Ah, me ignoran, ¿no? Es un poco pronto para estar tan tieso y frío Debo decir... Ah, así que eras tú Eras la voz en mi cabeza, ¿no? Bueno, yo no diría voz exactamente Los muertos no tenemos voz, ¿sabes? Es más como si mis pensamientos Se dirigiesen directamente a tu cabeza Es otro truquito Que pueden hacer los fantasmas Aparecer en mis trucos de fantasma No ha servido de mucho Ha terminado igual de muerta que antes Eso es cierto Por el momento ¿Por el momento? Aún tengo que enseñarte más cosas Sobre los poderes de los muertos Tus trucos de fantasma Y, por cierto ¿Quién eres tú? Exactamente Antes de responder Creo que deberíamos salvar a la joven dama No es una pena ver a esta joven Y hermosa dama aquí tirada Como si fuese basura Pero, ¿qué puedo hacer yo? Ya está muerta Amigo, es hora de que recibas más lecciones Sobre los fantasmas Primero haré que me poseas ¿Poseerte? Cuando lo hayas hecho Te diré algo sobre Otro de tus poderes Uy, perdón ¿Por qué estoy tan decidido a salvar a esta mujer? Al fin y al cabo No la conozco de nada Pero creo que De cualquier modo Acepto la invitación del flexor Tengo dos motivos Uno No soy del tipo de gente Que deja a las mujeres tiradas Como si fuese basura Y dos Llegado este momento No tengo nada que perder Uf, se me ha cogido el cuello Eh, bueno Al momento Ese bocadillo que acabas de tocar Esos son tus pensamientos Lo que te dices a ti mismo En tu cabeza Mis pensamientos, eh Así que Los muertos no tienen voz Uf, perdón Y lo que pensamos Se transmite directamente A los demás Entonces estos bocadillos Se sustituyen a la voz Creo que empiezo a entenderlo Sí, eso parece Simplemente recuerda Estar siempre alerta Para ver los bocadillos Vale, buena idea Puedes conseguir alguna pista Importante en ellos Lo hace Bueno Para poseerme primero Tienes que entrar En el mundo de los fantasmas Y el botón fantasma Estuviera de entrada Lo mejor es que lo pruebes El botón fantasma Eh, creo que le daré Un pequeño toque Era Vale, entonces la carilla Por cierto ¿Has mirado a la pantalla superior? ¿Qué ocurre con ella? Te indica Qué truco Puedes realizar Con el objeto Que posees En ese momento La evaluación Está ahí Para que la consultes Siempre que la necesites Así que Así que En el caso de la cuna Plegable Parece que puedo Desplegarla Y para realizar un truco En el objeto Que posees Antes tienes que volver A la tierra de los vivos Pues Me tiré una semana Sin grabar Y pierdo la costumbre De poder hablar seguido Ah, vale Esta vez El botón Atrás Es tu billete De salida Al mundo Del mundo Fantasma Perfecto Mola suerte Contamos contigo Eh, contamos ¿Quién es? Siempre Se te va a tener En incertidumbre Cosa que me gusta Porque te obliga A jugar Y investigar Eh, que extraño ¿Qué pasa? Ahora mismo va a decir Yo me he fijado En dos cosas Pero Mi cadáver Y el suyo Sin duda Hay algo distinto En ambos Algo que emana De mi cadáver Ah, vale Entonces sí Eso es porque Eres especial ¿Y qué significa eso? No todos los que mueren Consiguen poderes especiales Ya sabes Así que Esas ondas Se deben a mis Poderes De los muertos Eh De cualquier forma Enhorabuena ¿Has aprobado? Oh, sí ¿Y qué primo Voy a recibir? Un nuevo poder ¿Qué si no? ¿Otro más? Bueno Recuideremos Puedes poseer Y manipular objetos ¿De acuerdo? ¿Y qué sucede Que sucederá Si posees un cadáver? Nada Porque ya lo he intentado ¿Recuerdas? Y no ha pasado Nada de nada Es cierto No tienes la capacidad De manipular Un cadáver Sin embargo Hay algo distinto Que puedes hacer Oh, sí ¿Y qué es? ¿Por qué no lo intentas Y lo ves? Mecánica del copón Me encanta ¿Qué es esto? ¿Puedes oírme? ¿Pero qué cosas? ¿Qué pasa aquí? Hmm Parece inconsciente Pobrecilla ¿Inconsciente? Pero está muerta Sí, pero vuelvo a pensar en ello ¿Te acuerdas De cuando moriste? Cuando lo viste en ti También habías estado inconsciente Inconsciente, ¿eh? Sí, pienso Sí, pienso en ello El flexo tenía razón Cuando recuperé el sentido Ya estaba muerto Dejémosla así de momento Y mientras descansa Podemos salvarle la vida Oh, seguro Haces que suene muy fácil Pero es que es fácil Cuando usas tus poderes En un cadáver Puedes regresar al pasado Al instante Cuatro minutos antes De la muerte De esa persona ¿En serio Viajar atrás en el tiempo? Exacto Pero hay un inconveniente Solo funciona en cadáveres nuevos Cadáveres que llevan muertos Menos de un día Y ella aún está dentro De ese límite Cada vez quieres intentarlo Antes de que sea muy tarde Eso es una locura Nadie tiene Nada tiene sentido Bueno, no tiene sentido Pero estamos hablando De los poderes de los muertos No tiene que tener sentido Bueno, vamos, ¿no? Al instante Cuatro minutos antes De que esta mujer Fuese asesinada Eh, eh Un momento Aún no sé De qué estás hablando Jeje Ya lo verás Ya lo verás Eh, un momento de darle Me encanta Esta mecánica Porque básicamente Vamos a tener el tiempo Y salvamos a En este caso a la chica Vale En este juego Me voy a poner puzles Como el que habéis visto De ir a Ir primeramente A la balí Al balé este Al Sí, bueno Y levantarlo Para que se asuste Y pueda Ella huir un poco Después saltar a la guitarra Y que ella pueda volver a huir Y después volver a nuestro cadáver Para caer en el sillón Incluso Con la cuna plegable Y demás Me encanta Porque es un juego de puzles En el que No te piden Que seas un genio Por así decirlo Pero sí te piden Que seas una persona Que le preste atención A su entorno Es decir No tienes que ser Un maldito genio Es por eso que Esas equilibrio Para todo el mundo Incluso gente Que no le gustan los puzles Este juego es idóneo Porque te mete un poquito A los puzles Te vas a divertir un montón Te vas a reír Vas a descubrir Una historia Muy buena Muy profunda Por lo menos Desde mi punto de vista Así que Reboinar Y a ver Así que ahora Voy a volver Al pasado Para ver los últimos Cuatro minutos De vida De esta mujer No como un recuerdo Difuso Y distante Del pasado Sino Como un presente Vivo Y real Bueno Ahora tenemos que ver Toda la escena Despierta ¿Estás bien? ¿Qué te ha sucedido? Oh no Está muerto ¿Quién eres tú? Aquí está Mi tarjeta de visita Justo aquí Preciosa Mi amiguita dorada Fuiste tú Lo has matado tú ¿No? En lugar de jugar A los detectives En este momento Deberías de preocuparte Por tu propio destino ¿Qué eres? ¿Una especie de sicario? ¿Qué quieres de mí? Dijeron que teníamos Que borrar Todos los rastros De Onitzet Que puedan Que quedan en el país Onitzet ¿Qué será eso? Ni idea Solo Hago lo que me dicen Lo único que sé Es que No tienes a dónde ir Hora de morir Hora de morir Preciosa Y así será Mientras la bola De munición Siga allí Donde Eva está Mira Solo quiero saber Quién eres Tú no me conoces A mí Y yo no te conozco A ti Son solo negocios Despídete guapa Bueno y ahora Eso Uff Detente ¿Qué anda ahí? O qué anda ahí No sé Detente otra vez Una escopeta Un arma muy llamativa Para un sicario ¿No crees? No es llamativa Es efectiva Me llaman Chico del miope Por eso lo digo Es que este tío Es un puto topo Pero nunca dejo Que mi impresa escape Nunca Has pensado En comprarte Unas gafas Sin más Bueno preciosa Se acabó Ahora mismo Hay dos cosas Que pintan mal Me viste Tu futura Me encanta Palmolive Y aquí lo tienes Los cuatro últimos minutos De su vida No Es curioso ¿Lo piensas? Una mujer Con la que juega El destino Y un hombre Con el que juega Un fantasma Pero ella Ha muerto igualmente Sí Y tú puedes cambiarlo Con tus trucos Fantasma Como hiciste Hace cuatro minutos Poseer y manipular Fantasma Y luego Truco Perdón Otra vez Además Puedes rebobinar Los cuatro minutos Tantas veces Como quieras Bueno ¿Estás listo? Sí Manos a la obra Vale Pues básicamente Vamos a tener que hacerlo Desde el punto Donde Hemos Cogido El cadáver Es decir Desde ahí Así que Esto es hace cuatro minutos Vale Lo entiendo Pero ¿Qué estoy haciendo aquí? Así es como funciona Su cadáver era Tu entrada al pasado Al fin y al cabo Así que naturalmente El punto de inicio Está donde estaba Su cadáver Bueno Estará Y aquí es donde murió Muy bien Ya lo entiendo Entonces Adelante Hora de los trucos Vale Bien Solo quedan cuatro minutos Para que mueras Para que mueras Es mejor que lo intentes Y llegues A ella Lo más rápido que puedas No hay tiempo que perder ¿Quién eres tú? Uy A ver El tiempo pasa Últimos segundos de subidas Los últimos segundos de subidas Se van Se van apareciendo Creo que será mejor Que vaya rápido Exacto Eche un vistazo A la pantalla superior La pantalla superior La N En la parte superior Del reloj Indica Cuánto tiempo le queda Ve a la salida Ve a la salida Lo que es un juego Que jugué Me decía eso Ve a ella Ve Ve a la ella Rápidamente En serio Ve a ella Rápidamente Antes de que se acabe La arena Arriba vamos Ahora mismo Ah Si se puede Aprender Mola Vale Vamos a irnos Al neumático Salimos Truco Y así levantamos El maniquí Vale Ahora vamos De cabeza de maniquí Aquí 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 Vale Abrimos Que eres Una especie De sicario Que quieres de mi Dijeron que teniamos Que borrar Todos los rasos De Onizet Que quedan En el país Onizet Que será eso Magia Vale Bueno Venga Rápido Se le acaba El tiempo Vale Si Cerramos Fantasma Y vamos De aquí Aquí Vale Pues aquí Y aquí Bien Truco Fantasma Aquí Truco Y nos vamos A La bandera ¿Por qué? Porque al hacer eso Hay una relación Vale Ahora Despídete Guapa Unos pocos pasos más Espera Espero llegar a tiempo Vale Se me deja salir Del modo Fantasma Vale Vamos aquí Bien Vamos a pasar La pantalla de arriba ¿No? Se abre eso Ta ta Detente Suena la guitarra ¿Quién anda ahí? Y ahora va a pasar ahí Bien Esa es la probabilidad De cambiar su destino No queda mucho tiempo Esto se está volviendo Una cuestión de segundos Y es verdad Porque es lo que queda Para comer Así que Rápido Pero bueno ¿Qué pasa aquí? Jiggle miope nunca falla Siempre que el objetivo Este a quemarropa De verdad Es que Es gilipollas Parece que lo has conseguido A tiempo Por los pelos Sí Sí Viva Y en esta fracción De segundos Nació la esperanza Justo entonces Su destino cambió Aunque Muy ligeramente Y dan algo más de tiempo En este juego Lo único malo Es que no hay Varias rutas Es siempre la misma Siempre es A, B, C No a No te va a dejar Coger A, C, B No Todo tiene que ser un camino Oh, tiene que estar de broma El puente está Levantado Vale Pues ahora Rápido Venís Aquí A ver que si nos deja Y pedaleamos Vale Sí Efectivamente Eso lo asusta ¿Oíste eso? Bueno A ver que he dicho Vale Vale Y Vale Bueno chicos Y Vicio Para arriba ¿Cómo sientes salvarle la vida A una señora? Señorita Hombre Señorita Así que el peligro Ha terminado Sí Parece que el peligro El señor peligro De hecho Se ha ido A algún otro sitio Has usado tus poderes Para cambiar el destino De esa mujer Así que yo he hecho Todo eso Lo has hecho Sin duda Y yo sabía Que podías Hacerlo Destino invitado Bueno Nuevo destino Nueva historia Así que Esta noche He perdido Mi vida Y he salvado La de otra La de otra persona Afectivamente Cuando regrese Al presente Cuando regresara Al presente Llovía Había salvado La vida De esta extraña Sentada allí Triste Bajo la lluvia Incluso ahora Que mi vida En este planeta Se acerca A su final Una extraña Esa palabra Despierta algo en mi Y una terrible verdad Empieza a emerger No puedo recordar nada ¿Quién soy? ¿Qué lugar es este? Y lo más importante ¿Por qué me asesinaron? Que es donde empieza Nuestra historia Chicos Bueno Somos Gancho Tu historia Aún no ha terminado Y por cierto ¿Tú quién eres exactamente? Llámame Ray Sin más Como Rayo de luz En la oscuridad Ray ¿Eh? Imagino Que no vas a decirme Tu verdadero nombre Tampoco tú me has dicho Tampoco Tú me has dicho Aún ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo no puedo recordarlo Sí, supongo que Sí, supongo que los recuerdos De los que acaban de partir Suelen ser algo confusos Algunos recuperamos nuestros recuerdos Otros no los consiguen Pero Si quieres mi opinión Qué importante Después de todo Los muertos Solo tienen un camino Que es Desaparecer Desaparecer Cuando el sol salga por la mañana Me tengo que dejaras de existir Existir Pero ¿Mañana por la mañana? Pero Espera un momento Estos poderes de los muertos Sí Me gustaría usarlos Para salvar la vida A cierta persona ¿La vida de quién? Si se puede saber ¿De verdad tienes que preguntar? La mía Por supuesto Ah Ya no entiendo Pero Piensa esto Si pudiéramos usarlo Los trucos de fantasma Para salvarnos No hubiera intentado Salvarme yo mismo Yo mismo también Quiero decir Mírame Sin un flexo ¿Por qué un flexo? Si no te importa No estoy muy seguro Para ser sincero En cualquier caso Parece que no podemos Usar nuestros poderes En nuestros propios cadáveres No me digas Solo existirás en este mundo Hasta mañana por la mañana Me temo que Ese hecho No se puede cambiar Así que no hay modo De escapar A mi propia muerte Por la mañana Dejaré de existir Parece que no hay nada Que pueda hacer Para cambiarlo Pero igualmente Sigo queriendo conocer Quiero conocer mi historia La historia perdida De mi destino Justo hasta el momento De mi muerte Y hasta que lo sepa No podrás descansar En paz ¿No? No Si entiendo Como te sientes Si quieres ir a conocer La verdad Sobre tu muerte Tal vez deberías hacerlo Lo haré Pero veamos ¿Cómo debería proceder Con esto? Me pregunto No puedo ni imaginar ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso Eso es fácil Empiezas con ella La persona que fue testigo De tu muerte Debería de tener Algunas buenas pistas ¿No crees? Eh, tienes razón Y no solo eso Tal vez Incluso sepas quién soy Sí Yo diría que existe Una gran posibilidad De que así sea ¿Qué estás haciendo aquí Esta noche? En un lugar así Esa mujer probablemente Conozca la respuesta Exacto Nunca lo olvides Ella es la clave De toda esta noche ¿La clave de todo? ¿Qué quieres decir? Nos hablas muy pronto En cuanto recuperes la memoria Sí Soy como una hoja de papel En blanco En este momento Probablemente Debería llevar Algún tipo de diario De todo lo que descubre Esta noche Es una gran idea Toca diario Para ver Un diario De lo que descubras Uy ¿Qué me pasa hoy? ¿De verdad? Y no te olvides De consultarlo De vez en cuando Los recuerdos Los recuerdos No siempre son más fiables Al fin y al cabo Se ha ido La información Bien Bien Espero que tengas suerte Hora de los trucos A ver Un paraguas Paraguas Parece que está diciéndose algo a sí mismo Pero por desgracia No puedo oírlo desde aquí Eso no es ningún problema Para nosotros Los fantasmas Siempre que el objetivo No esté muy lejos Igual que haces Con tus propios bocadillos Si tocas los bocadillos De los vivos Puedes escuchar lo que te dicen Bueno entonces Quizás coche un poco Pero a veces siempre atento A los bocadillos De los vivos Pueden darte pistas Importantes ¿Qué rayos ha pasado? La urra se movió sola Y luego esa gran bola de hierro Que yo sin más Empezó a llover de repente Y luego apareció Un paraguas Como de la nada Oh madre mía No digas que tengo Poderes telequinéticos Telequilipo Telequinéticos Ahora para cerrarse En ese momento Y decir Ah muere muere Nada Eres un puto paraguas No No A ver No 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 Bueno Vamos a dejarlo aquí Por el mero hecho De que ya va a empezar Ya Parte más seguida De la historia En el que vamos a empezar A descubrir ya No hombre Y demás Y no quiero que os comáis Un spoiler Ya que esto es para enseñaros Un juego Y no para que Os lo desveleen Ya sabéis Si os ha gustado el juego Decidmelos También podéis encontrarlo Fácilmente por internet O Bueno Ya en tiendas es más difícil Porque es DDS De la primera Así que Como siempre Si os ha gustado Dejadme un like A quien le pueda gustar Pasárselo Si se olvide Bueno Ayudarnos A quien le pueda gustar Creo que he dicho Gustar No ayudar Tengo Muchas cosas en la cabeza Bueno Si os ha gustado Que ves uno de mis vídeos Espero que te haya gustado Suscríbete Suscríbete Ya que subo un vídeo Cada dos Un día Depende también De mi salud Y del tiempo que tenga libre Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta ahora